Él es el subcampeón nacional del Marambo, le falta muy poco, pero tiene que entregarlo todo y aún más de lo que ya ha entregado, porque no basta con el subcampeonato, porque hay que llegar al máximo ganardón, a que su nombre y apellido quede a perpetuidad en el libro, en la historia de los campeones nacionales de Marambo. Señoras y señores, él es el actual subcampeón nacional de Marambo, y es de Neuquén, y es de la comarca petrolera, Baila Marambo, Máximo Ramírez. 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 2024 Máximo Ramírez Y de pie Pónganse todos De pie Todo el mundo Este es el último El mismo conocido Que es el más Llevante el corazón de cada neustino Abusando Para que el mejor De aquí se diga El nuevo campeón nacional De la ciudad de 2025 De la próxima De los líderes de la provincia De la ciudad De los jóvenes